Ahora es el valor de la longitud cervical en el parto pretérmino. No tengo ningún conflicto de interés potencial o real en relación con el contenido de esta presentación. Antes de mostrarles el uso de la longitud cervical para parto pretérmino, mujeres asintomáticas o con síntomas de parto pretérmino, simplemente recordarles unas medidas básicas de capacidad predictiva, cuáles son la sensibilidad, que es la capacidad que tiene una prueba para detectar los verdaderamente enfermos, la especificidad, la capacidad que tiene una prueba para detectar los verdaderamente sanos. Fíjense que aquí no mencionamos valores predictivos. El gran problema de los valores predictivos positivo y negativo es que están afectados por la prevalencia de la enfermedad y cuando la prevalencia es muy baja, los valores predictivos no tienen básicamente ningún uso clínico. En cambio, lo que se ha propugnado en los últimos 30 años es el uso del likelihood ratio, cuya mejor traducción al español es razón de verosimilitud, pero casi nadie utiliza este término, así que lo vamos a llamar likelihood ratio positivo y negativo. Estas medidas son fáciles de calcular y nos permiten, cuando tenemos la paciente frente a nosotros, podemos modificar dependiendo de si la prueba es positiva o negativa, tenemos una probabilidad antes de que la paciente, por ejemplo, tenga una paciente nulípara a las 19 semanas, una longitud cervical, ya sabemos que más o menos es 9% la probabilidad de que tenga parto pretérmino, si no tiene otros factores de riesgo y después de la prueba si es negativa positiva, le vamos a calcular cuál es esa nueva probabilidad. Así que los likelihood ratios deberían utilizarse porque son útiles en la práctica clínica diaria, son fáciles de calcular. El likelihood ratio de una prueba positiva es la sensibilidad dividida entre uno y menos especificidad, o sea, los verdaderamente enfermos sobre los falsos positivos. El likelihood ratio de una prueba negativa es los falsos negativos sobre los verdaderamente negativos. Evidencia predictiva, quiero que tengan en cuenta esto, buena predicción en general es cuando una prueba tiene un likelihood ratio de al menos 10, de 10 o más y de una prueba negativa cuando es menos de 0.1. Lo demás, moderada predicción, likelihood ratio positivo entre 5 y 10, negativo entre 0.102, baja predicción, likelihood ratio positivo menos de 5 o un negativo mayor de 0.2. Aquí tengo un ejemplo, esto es el famoso nomograma de Fagan, esto tiene muchos años, y aquí en esta línea, aquí tengo la probabilidad pre-test, supongamos tengo la paciente nulípara, sin otro factor de riesgo, tiene un 9%. Le tomamos una prueba que tiene un likelihood ratio positivo de 10 y es positivo. Quiero saber cuál es la nueva probabilidad. Tras una línea del 9, el likelihood ratio de 10 y esta es la nueva probabilidad, 55%. Así que a la paciente le voy a decir, señora, usted tenía antes de realizarle la prueba un 9% de probabilidad de tener un parto pretérmino, ahora con esta prueba positiva le aumentó a un 55%. Si por el contrario, la prueba es negativa y tiene un likelihood ratio de 0.1, trazamos la misma línea y nos encontramos que la nueva probabilidad es 1.5%, o sea, no lo lleva a 0, pero si le decimos, señora, antes era el 9%, ahora va a ser el 1.5%. Esa es la importancia del likelihood ratio. Y esto lo muestro porque todo lo que les voy a mostrar habla del likelihood ratio. Primero, longitud cervical sonográfica transvaginal en el segundo trimestre del embarazo. El embarazo único, primero embarazadas asintomáticas. ¿Esto cuándo nació? Esto por allá en el año 1990, fue el primer estudio, pero el estudio que encumbró el valor de la longitud cervical fue publicado en el año 1996 por el doctor Jay Ayans. Este es una network, un estudio que incluyó casi 2.950 mujeres de multicenter con los Estados Unidos y claramente encontraron que las mujeres al disminuir la longitud cervical aumentaba el riesgo de parto pretérmino en menos de 35 semanas. Este fue el estudio importante que le dio importancia a la longitud cervical. Aquí tenemos por qué se determinó, aquí tenemos cada barra de estas, por ejemplo, aquí tenemos la longitud cervical cuando la mujer, por ejemplo, aún con 40 milímetros de longitud cervical asintomática a las 24 semanas, tenía dos veces mayor riesgo de desarrollar parto pretérmino en menos de 35 semanas que las que tenían 40 o más. Y así se puede interpretar. Aquí ustedes ven 25 milímetros, tienen casi siete veces mayor riesgo de parto pretérmino en menos de 35 semanas que las pacientes que tienen más de 25 milímetros. Cuando el cerviz es, como ustedes lo pueden ver aquí, 12 milímetros, 14 veces mayor riesgo de desarrollar parto pretérmino en menos de 35 semanas que las que lo tienen más de 12 milímetros. ¿De dónde nació la definición de un cerviz corto? Bueno, de este mismo estudio, el doctor J. Iams, ellos evaluaron y encontraron que aquí pueden ver ustedes las mujeres que tuvieron un cerviz mayor de 25 milímetros y acá el comportamiento de las mujeres con un cerviz igual o menor a 25 milímetros. Fíjense ustedes cómo a las 35 semanas el 20%, el 20% de las mujeres con esta longitud cervical habían tenido ya parto comparado con solamente el 5% de las que lo tenían mayor de 25. De ahí es donde nace esta famosa definición de cerviz corto igual o menor a 25 milímetros, que es el que se ha utilizado en general. Causas de cerviz corto, básicamente congénito, exposición anteriormente al diatilestilbestrol, quirúrgico, como una colonización, el cerviz insuficiente o infección e inflamación, que generalmente intramiótica, que se asocian a cerviz cortos de menos de 15 milímetros, menos de 10 milímetros. Cuando encontremos un cerviz tan corto, siempre tenemos que buscar infección o inflamación. Capacidad predictiva de la longitud cervical sonográfica transvaginal. Esto ya está determinado desde hace casi 15 años. Esto es una revisión sistemática del doctor Honest. ¿Y qué encontraron? Aquí está la capacidad predictiva de la longitud cervical antes de la semana 20. El metanálisis con un punto de corte de 25 milímetros, likelihood ratio positivo, 13.4. Básicamente entre la semana 16 a 18 a 20. Lightlyhood ratio negativo, 0.8. No es bueno. O sea que cuando la prueba es mayor de 25 milímetros, no tiene una buena capacidad para decir que esa paciente no va a tener parto pretérmino. Básicamente no sirve cuando es corto. Para parto pretérmino menos de 37 semanas, muy pocos estudios y no se pudo concluir. En general, ustedes ven, likelihood ratios, todos por debajo de 10. Cuando se toma entre la semana 20 y 24, con punto de corte de 25 milímetros, el likelihood ratio fue 4.7. Fíjense ustedes cómo disminuye la capacidad predictiva y es de moderada a baja, tirando ya a baja. Y likelihood ratio negativo, 0.7. Para 37 semanas definitivamente no tiene capacidad predictiva buena. Y aquí globalmente podemos afirmar que el Lightlyhood ratio positivo para predecir el parto pretérmino en menos de 34 semanas entre las 16 y 24 es aproximadamente 10. O sea que es un buen predictor de parto pretérmino en general para 34 semanas, no para más. Medición de la longitud cervical única o seriada. Entonces, esa es la pregunta siguiente. Esto lo hicimos una revisión, ya la publicamos hace ya ocho años, donde evaluamos si los cambios en la longitud cervical a través del tiempo era un mejor predictor que una medición única, tanto en embarazo único como en embarazo gemelar. ¿Qué encontramos? Básicamente, quiero que miren estas dos columnas, en embarazo único, la longitud, la medición sería, mira el Lightlyhood ratio, 3.2 para menos de 32 semanas, 1.3, 3.1, 2, 2, 1, 3, 4, 1. El Lightlyhood ratio negativo 0.6, 0.7. Básicamente no tiene una buena capacidad predictiva la medición serial de lo que teníamos hasta ese momento. Aquí está la comparación entre una medición única y una medición, una medición seriada de la longitud cervical y estos índices que ustedes ven estadísticos, básicamente lo que nos dicen es que una medición única es superior a una medición seriada de la longitud cervical. Y esto fue lo que concluimos, una única medición entre las 18 y las 24 semanas de gestación es mejor, es el mejor test para predecir, parto pretérmico más que los cambios en la longitud cervical sobre el tiempo. Hace ya casi dos años, el grupo de Vincenzo Verguela en Filadelfia publicó este estudio en mujeres que, mujeres sin antecedente de parto pretérmico, en las que realizaban una medición de la longitud cervical antes de las 23 semanas, cuyo resultado era entre 26 y 29 milímetros. Entonces ellos observaron qué pasaba, vamos a volverle a medir una medida adicional antes de las 23 semanas y qué pasaba con esas mujeres que estaban entre 26 y 29. ¿Qué encontraron? Básicamente, quiero que nos concentremos acá, 144 mujeres tuvieron una longitud cervical entre 26 y 29 y el 15 por ciento tuvieron una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros en la medición de seguimiento. O sea que esas mujeres que tienen entre 26 y 29 milímetros, el 15 por ciento en una medida posterior, antes de las 23 semanas, se convirtían en un service corto, igual o menor a 25. Ellos vieron, aquí ustedes pueden ver, las mujeres que tenían 26 milímetros, un 33 por ciento, las mujeres de 27 milímetros, un poco menos, las de 28 y 29 la probabilidad era mucho más baja. Entonces, este es el único estudio, no ha sido replicado, pero es la única evidencia que tenemos hasta ahora que las mujeres, en este caso sin antecedente de parto pretérmino, se les podría realizar una nueva medición de la longitud cervical antes de las 24 semanas y esperaríamos que un 15 por ciento se hayan acortado. Vamos a pasar embarazadas con trabajo de parto pretérmino. El uso de la longitud cervical, esto es una revisión sistemática ya del grupo del profesor Luis Sánchez Ramos, que todos conocemos, de Jacksonville. Simplemente quiero que nos concentremos en lo amarillo, donde ustedes pueden ver el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo del uso de la ecografía de la medición cervical. Aquí pueden ver ustedes, el likelihood ratio es 6.4 y 0.26. O sea, básicamente tiene una capacidad predictiva moderada para predecir parto pretérmino en las siguientes 48 horas. Para parto pretérmino dentro de los siguientes 7 días es parecido, es un poco más alto, 6.8 y 0.29 para el likelihood ratio negativo. Y aquí quiero que nos dé por qué, de dónde vienen los puntos de corte en pacientes con trabajo de parto pretérmino y a la que le medimos la longitud cervical. Fíjense ustedes, el likelihood ratio positivo, si ese cervix mide 5 milímetros, es de 21. O sea, que es excelente para ese punto de corte, para decir, esta mujer va a tener un parto pretérmino en los siguientes 7 días. Entonces, para 10 milímetros 15.2, para 15 milímetros 6.8, 6.8 ya es moderada predicción, para 20 milímetros, fíjense, es 4.5, ya es capacidad predictiva baja debajo de 5. Pero el likelihood ratio negativo, mire que son altos, todos por encima de 0.1. ¿Qué quiere decir? Que nos va a servir cuando el cervix es en general menos de 15 para otros menos de 20 milímetros. Y cuando tenemos una paciente con un cervix de 30 milímetros o más, miren los likelihood ratios 0.11, 0.11. O sea, que nos disminuye, o sea, prácticamente lo que nos dice es una paciente con una longitud en trabajo de parto pretérmino y una longitud cervical de más de 30 milímetros, podemos decir de que esta paciente la podemos enviar a la casa, no la vamos a someter a hospitalización, como nos decía la doctora Bianchi, no la vamos a utilizar tocolítico, no le vamos a colocar corticoides antenatales. En ese mismo estudio, él nos mostraba, el grupo del doctor Sánchez Ramos, las probabilidades pretest. Fíjense ustedes, para predicción de parto pretérmino, en estas pacientes con el likelihood ratio de 6.4, en las próximas 48 horas, antes del examen, cuando la señora viene con actividad uterina, la probabilidad de tener el parto pretérmino, parto en las siguientes 48 horas era 10%. Cuando ese cervix, utilizando 15 milímetros como punto de corte, era menor de 15 milímetros, aumentaba la probabilidad a 42%. Para predecir parto en los siguientes siete días, desde el momento del ingreso con actividad uterina, cuando era menor de 15 milímetros, era antes del examen 20%, cuando era menos de 15 milímetros, 63%. O sea que es realmente útil en este tipo de pacientes. Luego, esto es para mostrarles simplemente el valor que tiene la medición de la longitud cervical en mujeres con trabajo de parto pretérmino, es lo que se llama un metanálisis de datos de pacientes individuales, del grupo del profesor Berguela. Incluyeron tres estudios en los que se randomizaron las pacientes con trabajo de parto pretérmino, unas a un grupo donde se les medía la longitud cervical y se le daba a conocer al clínico cuál era el valor de la longitud cervical y el grupo que se aleatorizaba a grupo control o no se le realizaba la medición o se realizaba la medición pero no se le informaba el resultado a los clínicos y vieron cuál era el resultado. Lo que encontraron es que entre las pacientes a las que se les realizaba medición y los clínicos sabían el resultado e instauraban las medidas del caso, básicamente tocolíticos, había una disminución del parto pretérmino en menos de 37 semanas, del 36% que era significativa, ustedes ven los demás partos pretérminos, todos tienen una tendencia a la disminución pero ninguno es significativo, básicamente es por el tamaño muestral, pero nos muestra la utilidad de la medición de la longitud cervical en pacientes con trabajo de parto pretérmino. Ahora vamos para embarazo gemelar, esto es lo que tenemos con embarazo único. En embarazo gemelar, esto ya lo publicamos en el año 2010, básicamente en mujeres asintomáticas, o sea, entre las 18, 16, 18 y 24 semanas, mire, Laila es un reicio positivo, cuando la longitud cervical es menos de 25, 9.6, para parto pretérmino es menos de 32, 10.1, para parto pretérmino menos de 34, 9, o sea que básicamente un cerviz igual o menor a 25 milímetros en embarazo gemelar asintomático a las 16, 24 semanas tiene una buena capacidad predictiva, cuando es positivo. Miren los Laila es un reicio negativos, no hay ninguno casi que se acerque ni siquiera a 0.1, o sea que la prueba no es de valor cuando es más de 25 milímetros. Aquí están las probabilidades pre-test, y acá tenemos básicamente en mujeres con síntomas de parto pretérmino, miren los Laila es un reicio positivo, 1, 2, 1, 9, 1, 2, negativo 0, 67, 0, 69, 0, 65. Lo que tenemos hasta este momento es que básicamente la utilidad de la medición de la longitud cervical en pacientes con embarazo gemelar y trabajo de parto pretérmino es muy poca. Aquí tenemos cómo cambia la probabilidad pre-test, para estos diferentes partos, miren cómo cambian después de una prueba positiva. Así que definitivamente lo que podemos decir, concluir, es que en pacientes asintomáticas, en embarazo gemelar, entre las 16 y 24 semanas, la medición de la longitud cervical es un buen test predictivo para parto pretérmino, cuando es un cerviz corto igual o menor a 25. Después de la publicación de esta revisión sistemática, se publicaron dos más, una en el 2011, otra en el 2014, y básicamente los resultados, incluyendo más estudios que los nuestros, que en nuestra revisión, fueron similares. Básicamente aquí ustedes los pueden ver, uno es del grupo del profesor Nicolaides. El cambio de la longitud cervical a través del tiempo, en embarazo gemelar. Esto fue incluido en este estudio del año 2015. Dice, básicamente, ustedes pueden ver los likelihood ratios, solamente un estudio, que es un estudio temprano con 90 pacientes, es el único que tiene un likelihood ratio alto, pero miren ustedes los demás, 1, 5, 3, 9, 4, 2, 4, 4, 5, 1, 6. Entonces, básicamente, lo que teníamos o tenemos, esto no ha cambiado, es que medición de longitud cervical seriada en pacientes asintomáticos de embarazo gemelar no tienen una capacidad predictiva comparado con una medición única. Entonces, para resumir, básicamente, ¿cuáles son las indicaciones o cuál es la utilidad de la medición de la longitud cervical para parto pretérmino? La primera es pacientes con embarazo único sin antecedente de parto pretérmino espontáneo, una medición única, perdón, entre las semanas 18-24. La verdad que esto se puede extender a 16-24. Y de acuerdo al estudio de Bellic, del grupo de Vincenzo Verguela, y si esto se comprueba, se replica en estudios adicionales, en estas pacientes sin antecedente de parto pretérmino, podríamos considerar repetir la medición en pacientes con longitud cervical entre 26 y 29 semanas. Se hace una medición entre las 16 y las 22-23, y luego las de 26 a 29, y lo repetimos antes de las 24 semanas. La segunda es pacientes con embarazo único y antecedente de parto pretérmino espontáneo cada dos semanas, entre las semanas 16 y 24. ¿Por qué se ha dicho lo de cada dos semanas? Porque en el estudio de Owen, fue un ensayo clínico aleatorizado, publicado ya hace más de 15, 14 años, las pacientes que fueron sometidas a cerclaje versus no cerclaje, la medición en el protocolo de ese estudio era medición de la longitud cervical cada dos semanas. Sin embargo, en nuestro, que después les voy a mencionar mañana, de progesterona vaginal, nosotros con una sola medición, ya fuera con o sin antecedente de parto pretérmino, era igualmente predictivo. Pero en los Estados Unidos, la Sociedad de Medicina Maternofetal y el Colegio Médico Americano, recomiendan cada dos semanas en pacientes con antecedente de parto pretérmino, básicamente por el estudio del doctor Owen. Lo tercero, en pacientes con actividad uterina, en general, o sea, muy poco recomiendan hacerle medición a todas las pacientes con trabajo de parto pretérmino y en barzo único. ¿Qué es lo que recomiendan en este momento? En pacientes que se presentan en las que es dudoso el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino, básicamente mujeres que presentan actividad uterina igual o mayor a seis contracciones en 60 minutos y dilatación cervical de menos de tres centímetros, es en las que se debería practicar, o sea, si queremos optimizar el uso de la medición de la cervical, de las longitudes cervicales en este tipo de pacientes. Generalmente, una paciente que llega con actividad uterina seis o más en 60 minutos con una dilatación mayor a tres centímetros, se considera que está en trabajo de parto pretérmino y se le da manejo. Entonces, de acuerdo a esa revisión sistemática del grupo del doctor Luis Sánchez Ramos, lo que tenemos es que en pacientes con una longitud cervical de menos de 15 milímetros y esta dilatación de menos de tres centímetros, o 15 a 29 más fibroanectina fetal positiva, se haría el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino. Para otros, esto es longitud cervical de menos de 20 milímetros o entre 20 y 29 más fibroanectina fetal positiva. Pero basándose en la evidencia que tenemos, básicamente, digamos, del estudio que les mostré del grupo de Luis Sánchez Ramos es menos de 15. Y finalmente, el embarazo gemelar. El embarazo gemelar es una medición única entre 18 y 24 semanas. Les mostré que el lailijuradicio positivo era 10, en general era 10. Ahora, siempre que nosotros tengamos una prueba, cualquier prueba que se proponga para la predicción del parto pretérmino, tenemos que tener disposición, disponibilidad de una intervención preventiva. En este caso, hasta ahora, solamente tenemos la progesterona vaginal y el cerclaje, que están claramente, que lo vamos a hablar mañana. En embarazo gemelar, esta evidencia, hasta ahora, eso lo acabamos de publicar, salió publicado hace exactamente un mes, en embarazo gemelar, en pacientes hasta de menos de 30 milímetros, la progesterona vaginal funciona, disminuye parto pretérmino y disminuye morbi-mortalidad neonatal, pero son números muy pequeños todavía y estamos esperando los resultados de un estudio que se llama el PROSPECT TRIAL en los Estados Unidos, multicéntrico, que está evaluando en pacientes con embarazo gemelar y cervix de menos de 30 milímetros, progesterona vaginal, 200 miligramos día, pesario o placebo. Cuando salgan los resultados de ese estudio, vamos a estar en capacidad de decir si realmente la progesterona vaginal sirve en pacientes con embarazo gemelar. Por ahora, nosotros recomendamos la medición, es lo que es la evidencia que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Lo primero que haría sería sentar, primero, en esa frontera, colocaría un supercentro de atención preparado para emergencias obstétricas y montaría, con la ayuda de la cooperación internacional, un proyecto divino de equidad en salud. Y segundo, teniendo un país tan divino como el que ustedes tienen, con carreteras que creanme que por más que la vean malas son divinas para lo que hay en el resto del mundo, se entraría y haría una red de atención con mucha seguridad y calidad donde todos los médicos de República Dominicana hicieran lo mismo. Y esto que parece un poco un sueño, créanme que para ustedes no es difícil de alcanzar. Se necesita una voluntad muy recia y esa solo la ponen los líderes académicos de los países. Por eso los escenarios, estos escenarios son tan importantes. Entonces, voy a hablarles de un tema que cuando uno lo ve así de simple y se lo pone así de simple a todo el mundo, salva vidas. Porque la preclancia sigue siendo la principal causa de mortalidad en países como el mío, por ejemplo. En estos momentos para nosotros la preclancia es el mayor problema. Porque tenemos y hemos dado una libertad muy grande, yo fui un poco militar en términos de lo que pasa en la emergencia, porque uno basado en la evidencia tiene que hacer lo que hay que hacer, no se tiene que poner a pensar tanto. Sí entiende claramente el qué hay detrás de él. Y lo que vamos a evitar es esto. Esta es una de las pacientes que llega, supuestamente con una preclancia no severa, que le dieron manejo ambulatorio, la dejaron en observación un par de horas, la mandaron para la casa y finalmente convulsiona y llega. Ella no falleció y no se ha permitido tomar su foto. Esto es una monitoreo muy rápida de cuando llegó. Pero cuando usted llega con esto, sabe que el futuro y la manera de criar a sus hijos va a ser completamente diferente. Y la clancia en el siglo XXI sigue teniendo una repercusión muy grande en términos de lo que le aporta a un país las pacientes en discapacidad. Pero ustedes probablemente y nosotros estamos alrededor de esto. Depende del territorio. Y lo que sí ha dicho, y esto lo publicó el ISAR en el año 21, es que hemos hecho un esfuerzo muy grande a nivel global para reducción de mortalidad por hemorragia. Y mañana les mostraré el gap en el que estamos. Pero probablemente en trastornos hipertensivos es donde menos avance se ha visto últimamente. Como les mencioné previamente, mi país en este momento es la principal causa de muerte. Le hemos dado muy duro a hemorragia postparto. Pero creo que aquí es donde tenemos el vacío y la deuda. Y dependerá. Y si me devuelven a ese día que fui ministra acá, la otra cosa que haría es dónde está el problema. Porque puede que el problema no esté en toda República Dominicana. Puede que haya unos sitios donde sea más importante intervenir. Para nosotros los sitios, ¿cuáles son? Esta costa pacífica, tenemos un componente más genético, bien complejo para la respuesta a los antihipertensivos. Esto que se llama La Guajira, una población indígena. Esto es el desierto, la zona más dura. Y los territorios nacionales donde el índice de desarrollo humano está muy bajo. Y aquí empezamos a hacer dos semanas en el hospital, pues que los monitores sean guardados. Porque era más fácil guardar de mantenimiento. Entonces, allí el problema, allí el problema, en la flecha, en la flecha, en el vídeo. Porque yo tengo monitoreo y no tengo monitoreo, pues para qué me sirve, pues para qué me sirve. Y llegamos a la vía en la vida, hace parte, hace parte enseñamos a la gente, enseñamos a la gente, el componente colombiano, que en la luna de la fecuencia, y se llama el modelo práctico de la mujer, y salvan días, y salvan días. Y salvan días. Es que la preclancia... Es que la preclancia... La preclancia... La preclancia... Es tanto, 0.0.0, la tipica 40 años extremadamente, una vez, se presentó la primera convulsión. Y algo que es muy importante, esto pone años... Desde el año 2018, es que la preclase contribuye a esa mortalidad materna extrema y tiene una secuencia, unas secuelas muy complejas porque a mí finalmente esto puede terminar derivado en un accidente cerebrovascular que no me mata pero me deja en la luz de 7 para el resto de mi vida o inclusive ahora, y esto fue publicado en el Hypertension del año 2022 un infarto agudo de miocardio que era algo que nosotros teóricamente pensábamos que no pasaba y por último, pues esto tiene una repercusión neonatal y perinatal muy compleja porque especialmente en las pacientes que convulsionan el riesgo y la probabilidad de que el niño fallezca también es muy alta cuando los trastornos hipertensivos especialmente se presentan al final del embarazo y aquí esto tiene que ver con esas decisiones de ¿hasta cuándo llevo yo una gestante embarazada con estos riesgos de preclancia severa? y lo otro, y esto siempre lo hemos hablado en todos los escenarios es cuánto vale esta es la pelea si yo fuera ministra me sentaría a pensar es cuánto vale para el país dejar el país con tanto huérfano ¿cierto? cuánto vale la muerte materna y este estudio de costos que se hizo en los Estados Unidos demostró que poner un monitor adecuadamente funcionando con gente adecuadamente formada es mucho más barato que la secuela que esto genera entonces ¿por qué sucede esto? porque unas pacientes terminan en estas condiciones y es lo primero la respuesta inapropiada a las pacientes que presentan más de 160-110 que es lo que se conoce como la crisis hipertensiva en el embarazo o la emergencia hipertensiva este rango es intolerable para el cerebro de una mujer embarazada y lo segundo que es muy importante es la presencia de hipertensión que no se resuelva de manera inmediata en 15 minutos cuando usted tiene una paciente con 160-110 a partir de hoy tiene 15 minutos para tener listo el plan de manejo y máximo una hora para haberle bajado la presión porque después de los 15 minutos de presión sostenida y las pacientes llegan con dos horas de hipertensión sostenida pues usted tiene un riesgo muy alto de accidente cerebrovascular especialmente porque la tensión arterial sistólica por encima de 180 aumenta la probabilidad de muerte por ACV hasta un 80% y en los estudios que se ha mostrado hoy nosotros en preclancia nos centramos en la prevención de la convulsión leímos todo el peso al sulfato de magnesio y se nos olvidó el manejo antihipertensivo y hoy nos estamos devolviendo a que el punto más importante en preclancia es bájele la presión arterial al cerebro porque el cerebro requiere específicamente una presión de perfusión que se mantiene con el flujo que le llega de manera constante y lo que hemos visto, y este es un estudio, yo los invito a que lo revisen un estudio muy crítico de cuáles son los retrasos en la presencia de resultados adversos en emergencias hipertensivas una de las condiciones es que no le paramos bolas vea doctor, es que la señora está hipertensa ¿seguro? toma la otra de la presión ¿no será que vos la hipertensa sos vos? ¿está bien puesto el monitor? o sea, por todo mundo, por todos los medios pensamos que el problema no es la paciente sino otra razón de ser la segunda es la paciente que está con 160, 110, usted la ve tranquila entonces dice, no, pero no le duele la cabeza ¿para qué le vamos a bajar la presión si no tiene nada? y la ausencia de síntomas no implica que la señora no esté muy enferma y una condición muy importante son los turnos nocturnos porque en la noche las inducciones de trabajo de parto en el mundo se acaban ¿cierto? las pacientes nos enferman a nadie los estados fetales no suceden y hoy está demostrado que las pacientes convulsionan y mueren más en los turnos nocturnos de los Estados Unidos ¿quién aumenta mi riesgo? pues obviamente cualquier paciente con un embarazo alto riesgo determinado pero especialmente los extremos de la vida estas pacientes convulsionan más pero las que más se mueren son las grandes multíparas y las pacientes con más de 40 años y no sé cómo esté acá pero lo que estamos viendo es que nos estamos migrando a los grandes extremos de la vida nuevamente por la falta de atención preconcepcional vamos a hablar de los tips en fisiopatología esto es lo que normalmente uno dice bueno, yo tengo una paciente a la cual le debería bajar la presión arterial en hipertensión crónica le voy a mostrar cómo se comportan esas curvas pero si yo tengo en teoría un cambio en la resistencia vascular sistémica pues yo me manejo ¿cierto? con unas presiones más bajas que van a ser más bajas en las que no han tenido hijos en aquellas pacientes que han estado que son multíparas la presión arterial no baja tanto y esto lo demuestran estos estudios de fisiopatología que hemos visto entonces usted tiene un cerebro que es fijo o sea usted el cráneo no se le expande eso genera una presión sostenida sobre la capacidad del cerebro para manejar las presiones y el flujo tiene que estar ahí constante si ahora llega un tsunami ¿cierto? y llega sobre la costa usted aquí tenemos dos opciones los hipertensos se pueden infartar o les puede dar una sebe más fácil los jóvenes dependerá de su capacidad de autorregular la presión entonces nosotros vivimos en este rango pero cuando a mí esas presiones se me suben abruptamente mi cerebro tiene la capacidad de cerrar y abrir arterias para defenderse las pacientes con preeclampsia pierden rápidamente esa posibilidad y al perder esa posibilidad de no poder regular las presiones en el cerebro le dicen a uno yo veo borroso me pitan los oídos ¿cierto? estoy oyendo mal o convulsión y la otra condición es que esa misma presión a nivel del pulmón produce hemapulmonar al primer a nivel del hígado produce una ruptura de la cápsula hepática como usted lo quiera mencionar y cuando la presión está dando yo quiero que ustedes piensen en en un vaso el endotelio es la clave para que usted funcione bien si a usted le están pegando duro al endotelio y su endotelio se rompe primero puede producir un accidente cerebrovascular o usted libera todas esas sustancias que no conocemos en preeclampsia por eso hoy lo más importante es bajarle la presión porque este golpeteo persistente es lo que nosotros hemos llamado un daño constante del vaso sanguíneo que genera un riesgo muy alto de que le pasen dos cosas o por un lado se va a romper el brazo y va a producir un edema pulmonar o un accidente cerebrovascular hemorrágico o por el otro lado genera un mecanismo de reacción de un vaso espasmo y se le infarta el cerebro y eso es lo que se conoce como eclampsia si esto es muy claro el problema de la preeclampsia severa o de la eclampsia no es en este momento solo la prevención de la convulsión es bájele la presión arterial a estas pacientes van a contar los segundos de esa paciente convulsionando uno ahí ya se quiere ya está desesperado eso es parte de lo que nosotros hacemos en el hospital padrino cuando nos toca asistir a los médicos y estar a una médica rural que nunca en su vida había visto una mujer convulsionando por supuesto ella también estaba convulsionando al lado sin saber qué hacer y lo que nosotros tenemos que decirle a ella es a todo el mundo en República Dominicana cómo le vas a colocar esos medicamentos para subyugar ese momento y para poder trasladarla adecuadamente porque el éxito en preeclampsia severa es controlar ese perfil hemodinámico si yo no controlo esto voy a entrar en un estado de difusión celular masivo y muy importante y esto es algo que viene nosotros estamos entrando en la era de los factores angiogénicos a Colombia eso ha cambiado en los sitios donde se está haciendo el diagnóstico no solamente para la predicción de la paciente sino para el diagnóstico y la severidad de la enfermedad en pacientes que ya lo tienen y así ya es hacia donde ustedes tienen que emigrar yo viendo las estadísticas aquí hay muchísima paciente de preclántica o hipertensa crónica y necesitamos poder saber qué tan grave están y esto que fue publicado en el England Journal lo que ha mostrado es que cuando esta relación está alrededor de 40 y lo van a ver más adelante y es a la era lo que uno tiene que entrar hoy en día no me ya creo que pasé mucho perdónenme acá este esta relación esta relación se comporta mucho mejor que la famosa AST ALT creatinina plaquetas y proteinuria para decirle quién está realmente enferma entonces hoy en el mundo y es hacia donde tenemos que emigrar rápidamente esta paciente que llegara al centro tuyo de atención o al centro del doctor en República en Santo Domingo yo no solamente la estabilizaría sino que rápidamente le tomaría unos factores ojalá point of care y si esto está mayor de 40 diría hombre estas pacientes con esa relación tan alta tienen una probabilidad muy alta de resultado materno adverso la estabilizamos y la finalizamos así tenga 28 semanas de embarazo entonces esto y otro test que puede ser de ayuda para visualizar esto esto todavía está en estudio estos son los estudios COPA viene el COPA 2 muy pronto y es la presencia de complemento del efecto terminal del complemento en la orina y uno dice esto no me voy a tener porque esto es para una sola conferencia pero resulta que el complemento que hemos usado toda la vida medio en orina sí se asocia con la probabilidad de tener complicaciones más severas en el embarazo y si yo quiero utilizar lo que tengo y siempre nos han dicho para qué lactato los intensivistas no piensan sino el lactato pues que el lactato tenga una precisión un poco menor pero el déficit de base las pacientes que están severamente acidóticas le están diciendo a uno mi perfusión en mi cerebro con estos síntomas también me está generando una complicación mayor y obviamente el lactato por encima de dos como marcador de difusión celular si yo tengo claro eso ¿cierto? ¿qué voy a hacer para manejar esta paciente? ¿cómo debería hacer yo el enfoque de manera sistémica? entonces hay cuatro pilares y yo lo que quiero es que nos centremos en el pilar más complejo que es en el pilar de la presión arterial entonces solamente en el año 2002 sale el estudio que cambia la historia del sulfato esto hoy no tiene discusión sulfato de magnesio es el medicamento de elección para la prevención de las convulsiones en preeclampsia severa y de una segunda convulsión en pacientes con eclampsia que el día sepan no, no, no ya sulfato no sirve en dosis tal cual se las voy a colocar y para que eso quedara como un poco más claro en el año 2022 salió una revisión que los invito a revisar a tener donde está muy claro como los estudios de magnesio pues nadie los va a volver a hacer pero las convulsiones y la tasa de convulsiones después del uso en el mundo es realmente muy baja el efecto es un además de un efecto neuroprotector esto se ha medido específicamente para disminuir la neuroinflamación cerebral y ahí es parte de las medidas por lo cual usamos pero el sulfato de magnesio no es el manejo antihipertensivo si hay aquí algún anestesiólogo de todavía las escuelas que lo suspendían ya no se suspende en el quirófano jamás su falta de magnesio debe permanecer todo el tiempo y sus efectos vasodilatadores son muy pobres para generar un cambio en la presión de perfusión cerebral segundo punto finalización del embarazo una paciente con preclasión severa después de las 34 semanas no puede estar embarazada pero hubo una corriente y esto generó que en este artículo muy lindo de New England Journal que lo escribe solamente Laura y el doctor Peter que es el esposo de la doctora Laura tres monstruos del mundo dicen hombre ¿por qué estamos pensando en la finalización del embarazo? pues para tener pacientes hipertensas hasta las 39 40 semanas de embarazo eso no tiene ningún tipo de presentación y este es un análisis secundario no sé si este estudio ustedes ya lo conocen que es el ARRAEF que es el estudio que hoy impulsa el cambio en la inducción del parto alrededor de las 39 semanas de embarazo dice las pacientes que después de la semana 39 seguían embarazadas tuvieron más riesgos y tuvieron más complicaciones y el Phoenix que fue un estudio ya publicado en el 2019 que fue un estudio multicéntrico en 46 unidades y ellos lo hicieron porque después de la semana 34 veían pacientes con preclancia no severa que rápidamente se deterioraban y fallecían y su propuesta que es muy agresiva para el mundo es que la preclancia entre las 34 y las 37 semanas tiene que ser evaluada a nivel global porque los manejos expectantes por lo menos en las 46 unidades que ellos evaluaron demostraron o que no las sabemos cuidar o que no tenemos factores angiogénicos para saber quién realmente está muy grave o que las pacientes aún diciendo que estaban enfermas no se tomaron las medidas respectivas y aquí nos está diciendo entre 34 y 37 semanas si usted tiene una preclancia no severa ojo como la está cuidando y la está monitorizando porque en Reino Unido no pudieron y a las pacientes les fue mejor y por eso American Journal en el año 2022 hace esta revisión sistemática que es una hecha hecha por este grupo que es un grupo muy juicioso y ellos encontraron que el manejo para ellos y para el Reino Unido entre 34 y 37 semanas tiene que ser estrictamente monitorizado y o la finalización juiciosa de cada uno de los casos de manera individualizada vamos a hablar del último componente la presión arterial entonces 30 minutos para tener el primante hipertensivo en emergencia hipertensiva adentro de la señora no es acá no 30 minutos lo estoy dando máximo eso implica que lo tiene que escoger muy bien y para escogerlo muy bien esta revisión es la revisión del circulation del año pasado usted tiene en pacientes no embarazadas los IECA tiene beta bloqueadores tiene calcio antagonistas tiene combinaciones y tiene vasodilatadores directos como la hidralacina la evidencia dice que usted tiene que usar a mi me encanta co-creme pues no hay evidencia pero use lo que tenga más o menos que tienen ustedes que tienen ustedes hoy el mejor antihipertensivo y nosotros estamos pasando en una crisis en este momento desde el punto de vista de la evidencia es la nifeipina de corta acción y me cuesta decirlo porque hace 5 años estaba diciendo que era la betalol hoy es nifeipina de corta acción los estudios que tienen poquitos pacientes pero un gran impacto y se publican en el American Journal que son muy buenos y este estudio con pocas pacientes demostró que la nifeipina de corta acción de vía oral que es la de 10 miligramos tiene una capacidad de asegurar esa presión de perfusión cerebral muy rápido y de manera sostenida pero eso es temporal usted le da nifeipina de 10 miligramos o la betalol para atacar la crisis y le tiene que dejar un medicamento de sostenimiento y hay un segundo estudio que salió un año antes del previo ya había demostrado que probablemente mire estos son el porcentaje de poder completar la estrategia rápidamente del control de la presión si bien a los 60 minutos con los dos medicamentos puede funcionar probablemente con la nifeipina de 10 miligramos le dé mejor en ese mismo grupo de la doctora Laura Magui tenemos las tres opciones y tenemos la hidralacina nosotros no tenemos hidralacina en Colombia por ejemplo entonces no tenemos cómo usarla la hidralacina es un gran vasodilatador periférico es muy bueno para el ataque su efecto adverso más severo es la taquicardia que es menor con la nifeipina de 10 y la mayoría de las presentaciones son endovenosas la nifeipina de 10 tiene una cosa señor abra la boca tómeselo si el glasgow le da para poder hacer eso sino probablemente la betalol y en el posparto pues ahí sí si en el anteparto más o menos no tenemos la cosa clara sino depende de lo que usted tenga como país en el posparto tenemos una deuda moral grandísima en investigación en posparto no solamente para si el magnesio se pone 24 o 12 horas sino para cuál es el mejor antihipertensivo lo que hoy sí sabemos es que en el posparto se recuperan los niveles de renina angiotensina muy rápido y ahí los IECA en el posparto son muy buenos o en los Artam como cualquiera de los medicamentos de esta familia la otra es usted con qué con qué toma la presión arterial ¿cierto? pues para yo poder tener esto tengo que tener un sistema automatizado si quieren tómele en este momento estos son los sistemas automatizados en el mundo validados en preeclampsia les aseguro que como en Colombia pueden no tener ninguno y le tomamos la presión con lo que haya ¿sí? y ojalá por lo menos tenga un plan de mantenimiento pero las pacientes con presión arterial sistólica elevada en presencia de eclampsia y síndrome gel deben tener una monitoría con una línea arterial una línea arterial es un sistema que yo le coloco en la arteria radia del paciente o en la arteria unar y es un catéter que hace una traducción de la curva de presión arterial intraarterial entonces miren esta es una paciente que nos mandan a nosotros convulsionando y nos dicen pero raro porque esa señora pues tenía 140-90 cuando nosotros la vemos en el posital estaba en 155-106 con el automático pero cuando le pusimos la línea arterial la señora tenía 209-118 entonces son muy muy grandes las diferencias como no le podemos clavar una línea arterial a todo el mundo los intensivistas decimos que una línea arterial no se le niega a nadie pero no se puede usted tiene que tener estas pacientes ubicadas en una unidad de alta dependencia o en una unidad de cuidado intensivo obstétrico donde le puede colocar una monitoría con línea arterial y titularle para bajarle la presión porque esta niña que tenía 16 años con 209 sistólicas le va a fundir ese cerebro entonces vuelvo al cuento de la ministra y haría una unidad súper grande de alta dependencia donde cogería todos estos tigres del Himalaya y los uniría para metérsela toda y tener ahí a las más graves van anotando lo que vamos a hacer ¿qué pasa? que la previsión arterial sistólica medida a través de estos monitoreos invasivos esto lo hizo el mismo que hizo el estudio de sepsis en Chile que es un tipo espectacular pues esto no es solamente lo que te está diciendo es la presión te está diciendo de acuerdo a la curva que es lo que nosotros evaluamos en estas unidades qué tan bien o mal están miren aquí otro ejemplo de la diferencia en la monitorización de la presión arterial que está teóricamente en 140 90 y la señora tiene 175 106 entonces ven cómo cambia y por eso es muy importante monitorizar aquellas que están más graves ¿todas son iguales? no el problema es que todas las pacientes no son iguales y las tratamos igual porque necesitamos poner en el nivel primario la estrategia que permita llegar a la paciente a niveles secundarios donde nos toca pensar y lo que hemos visto es que sobre todo estas pacientes que son de muy difícil manejo nosotros les colocamos estos sistemas de monitoría de la presión arterial y monitoría no invasiva al gasto cardíaco y las pacientes que tienen gastos cardíacos más bajos y resistencias más altas les va muy mal y sale publicado en el año 2022 estos artículos ha habido mucha producción de fisiología y fisiopatología y esto está muy relacionado con la restricción del crecimiento intrauterino que ustedes ven los maternofetales y es que las pacientes con estas resistencias bajas por estas resistencias altas y gastos cardíacos muy bajos les va peor frente a las pacientes que no lo tienen y si esto se presenta antes de la semana 32 especialmente la probabilidad que esa paciente tenga un resultado materno bueno es muy mala frente a lo que pasa en aquellas pacientes que tienen la presión arterial elevada al final del embarazo esta señora nos llevó a nosotros con una ruptura uterina una ruptura hepática perdón por un síndrome a la semana 27 con el feto muerto le operamos solo 6 veces el hígado se embolizó y ella como llegó muy mala casi muerta su mamá no la dejó ligar y nosotros no lo hicimos pues llegó otra vez embarazada yo casi la mato a ella y a mí y no puede ser llegó con 29 una semana más y la señora pues claro supremamente mal como con 200 de presión bájale esa presión porque es hígado ese sí que no le da para más y cuando le hicimos estos sistemas de monitoría el gasto cardíaco normal de una mujer en embarazo es muy alto y el índice cardíaco de una mujer en embarazo tiene que ser todavía más alto y un gasto cardíaco de unos 7 es que la señora va a morir y la resistencia vascular sistémica que ya se las voy a mostrar acá es esta no debería ser mayor a 1200 y tenía 7000 o sea no tenía el corazón no le estaba funcionando y se le iban a reventar las arterias a esta señora que había que ponerle mire que a esta señora no le pusimos el sulfato de magnesio y no le bajamos solo la presión con la nifeipina a esta señora le pusimos de entrada nitropulusiato y dobutamina para poder sacarla esto va a salir sale ahora en Figo sale como en representación de lo que nosotros vamos a llevar al congreso de París pero parte de lo que vimos es que esas pacientes con esos subfinotipos 2 les va muy mal tienen muy malos resultados si usted va a poner esto y lo vamos a poner desde el ministerio de república dominicana nos toca organizar a todos los servicios igual nos toca definir como vamos a colocar esas listas de chequeo esos paquetes de intervención miren que esta es la propuesta colombiana que yo les dejo para los que tienen el poder político que le tomen una foto porque así es que nos tenemos que organizar esto que yo les estoy diciendo que es muy fácil le tenemos que enseñar a la gente como hacemos para que la gente identifique sistémicamente la que está grave este algoritmo se lo invitó mi compañera Birna Medina me parece espectacular y es como bajamos la presión como definimos la severidad como le ponemos el magnesio que medicamento le vamos a poner de sostenimiento de la presión vamos a revisar que tan grave está la señora y quien la va a seguir se llama crisis ella es una genio ella se lo inventó y esta es la lista de chequeo que le damos a todos los médicos del país ahí vamos estamos arrancando en un proceso muy duro pero ustedes no se imaginan la belleza de respuestas desde el ginecólogo del nivel más complejo que dice fantástico porque ahora se me quitó el problema con el intensivista para ver que le voy a colocar hasta el médico de la zona rural que dice uy doctora buenísimo porque entonces yo con esto ya sé que tengo que hacer si esto funciona se reduce la probabilidad de ACV esto está probado en la evidencia y este es el grupo de California que nosotros hemos seguido y que nos han apoyado mucho en 23 hospitales ellos lograron disminuir la presencia de Eclampsia yo siempre me despido con la imagen de mis hijos a quienes tengo que dejar que están furiosos porque no están aquí hoy furiosos pero este chiqui está hoy enfermo está enfermo desde anoche es muy duro dejar a los hijos enfermo pero si yo estoy aquí parada dejando a mi hijo en manos de su papá enfermo todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo desde la responsabilidad moral y ética y académica para que las mujeres de República Dominicana estén con sus chicos así como yo espero estar con los míos el domingo muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! Gracias.